...de que la Tierra es plana es que si la Tierra fuera esférica por cada milla debe haber una caída de 8 pulgadas de curvatura. Por ende, si la Tierra es esférica, Chicago no se podría ver desde Michigan, porque Chicago quedaría oculto tras la curvatura. ...de que Chicago quedaría oculto tras la curvatura. ...de que Chicago quedaría oculto tras la curvatura. Si se preguntan de dónde sacamos toda esta información, la respuesta es que tenemos espías masones. Así que, si nos pasa algo, nos desaparecen o nos matan, responsabilizamos a los masones.